La página del Tribunal Supremo Electoral marca que Alberto Reyes, conocido como Beto Reyes, del Partido Oficialista Vamos, ha conseguido la reelección como alcalde de Palencia por cuarta ocasión, pero vecinos están inconformes y aseguran que hubo amaño en el conteo. Este martes la policía resguarda el centro de Palencia y se enfrentó a un grupo de vecinos inconformes por los resultados de las votaciones. Los vecinos señalan que en las estadísticas Reyes estaba bajo en votos y luego del corte de energía eléctrica sobrepasa a los otros candidatos. Él iba a ser nuestro alcalde aquí en Palencia, miren, eran las once y media de la noche cuando nuestro alcalde Toyo iba a quedar, cuando fue el apagón de la luz subió él, uff miren cuánto, cuánto iba perdiendo él, cuánto iba perdiendo él, y después del apagón el que subió. Que él iba ganando y en un apagón, dos apagones de luces subieron y vinieron y ya es que salió Don Beto otra vez victorioso. No es así. En estos enfrentamientos hubo heridos. Que nos prestaran el baño aquí y a tiempo que nosotros salimos ellos tiraron las bombas y de hecho le fue a caer una a ella la canilla, porque agarraron a tirar así por donde quiera. Estaban protestando hoy, estaban participando en las protestas. Sí, pero nosotros venimos buenamente, nosotros venimos buenamente a que dé la cara a Don Beto, a usted, porque a lo que hizo no fue legal, ¿verdad? Ahí también le reventaron la canilla. Se lo tiraron para los pies, se lo tiraron para entre las... Vecinos malintencionados, ¿verdad? Que la remeten contra la Policía Nacional Civil. Realmente en lo personal desconozco por qué no tenemos ninguna participación, absolutamente nada. Al contrario, lo que nosotros hacemos es garantizar la seguridad, la vida a todos los ciudadanos. Y como todos sabemos, todos tienen derecho a expresarse, pero más no a bloquear una vía, a limitar el libre paso, la libre locomoción de los ciudadanos. Al final de la tarde, los disturbios calmaron, pero la policía permanece. Hubo cuatro personas detenidas por los enfrentamientos que causó la discordia de los resultados de las votaciones del domingo. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán.